Referente a la petición que realizaron un grupo de regidores al síndico procurador de Tijuana con base a las investigaciones en donde señalan como irresponsable a exfuncionarios municipales, Rafael Leiband dio detalles de la investigación que se sigue en contra de Marisol Toscano. Parece haber indicios de alguna documentación que pudiera caer en lo que es el desvío de recursos y que sin duda esto una vez que se compruebe que se lleve en la audiencia que terminemos ese proceso pudiera sin duda llegar a caer en una inhabilitación de esta funcionaria. Así también se vinculará a investigación a todos los presuntos responsables en esta denuncia por desvío de recursos públicos. Al mismo tiempo estaremos revisando el trabajo del ex encargado de despacho, o sea quien le entregó al actual delegado porque en su entrega recepción no hizo observaciones. Añadió Rafael Leiband que está por citar a la presunta responsable de la comisión del delito de desvío de recursos públicos. Esta investigación nosotros ya la llevamos, vaya la redundancia, en la dirección de investigación y determinación. Estamos por citar a la exfuncionaria del ayuntamiento de Tijuana, Marisol Toscano, y esto desde luego como presunta responsable de desvío de recursos. Referente a la investigación que se sigue en contra del ex subdelegado de la subdelegación Salvatierra, el síndico procurador manifestó lo siguiente. Presentaron dentro del proceso de investigación que aún estamos integrando, pero estamos por concluirlo porque el documento importante de la renuncia que recibimos cuando se solicitó ante la oficialía mayor y ante la secretaría de gobierno, pues es que este funcionario presentó su renuncia el día 30 de enero. Entonces, como era una persona que ya no era funcionario del ayuntamiento, pues meramente es un asunto de carácter penal, un posible delito que está en manos de la fiscalía atender. Esto ya no compete al ayuntamiento de Tijuana. Con imágenes de Luis González, informó para CNR Televisión, Lilia Velásquez.